Muchas gracias de nuevo por haber pasado una hora con nosotros para discutir los planes que se trata del aprendizaje a distancia que se van a llevar a cabo ya muy pronto. Estamos nosotros con varias personas importantes esta noche y les quiero introducir. Primero quisiera introducir la directora de la escuela primaria, Silvia Méndez, la directora, Verónica Valerio. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Y está con nosotros por unos minutos nomás el nuevo director de Berkeley High School, el señor Juan Ragosa. Hola, ¿cómo están? También se encuentra Isabel Parra. Ella ha trabajado con el distrito escolar ya por ¿cuántos años, Isabel? Son 30 en total. No te oímos. ¿No? Ya, ya. ¿Ya? ¿Me oye? Sí, ya está funcionando. 33 años. 33 años. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y también se encuentra esta noche Natasha Beery. Ella es la directora de las relaciones comunitarias aquí en el distrito escolar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, hemos planificado un discurso de los planes de aprendizaje a distancia para todos ustedes. Entonces, tenemos unas pantallas, una presentación que compartiremos y empezaremos enseguida. Un minuto. Perdón. Bueno, ojalá que todos ya están viendo mi pantalla. De nuevo, soy el Brent Stevens y estamos nosotros con varios líderes de nuestras escuelas para discutir las semanas que vienen. Hemos pensado que estaremos discutiendo varios tópicos que se trata de distance learning o el aprendizaje a distancia. Primero, quisiéramos nosotros compartir información sobre los componentes clave del nuevo plan de aprendizaje a distancia. También compartiremos información sobre los horarios para la primaria y pensamos hacer lo que se llama una actividad de Thought Exchange, que es una plataforma, una tecnología que nos permite conversar. Estaremos compartiendo información sobre el apoyo para el estudiante y familia. Y habrá información sobre los horarios para las escuelas secundarias y también Berkeley High School. Terminaremos esta noche más o menos a las siete y media, siete cuarenta y cinco, hablando de otros temas importantes que se llama lo que es el POD en inglés, que son grupos pequeños de familias que están compartiendo la responsabilidad para el cuidado de niños. También les daremos nosotros un update sobre lo que está pasando con el cuidado de niños en nuestras escuelas. Y por fin, terminaremos con un discurso muy breve sobre los pasos que se necesita cumplir para abrir de nuevo nuestras escuelas. Entonces, empezaremos primero compartiendo información sobre los componentes clave del plan nuevo, una muestra de los horarios de todos los niveles escolares, y también información sobre el apoyo para el estudiante y familia. Puede ser el caso de que ustedes hayan participado en varias encuestas que nosotros hemos realizado durante los meses anteriores. Recientemente hubo una encuesta que se trataba de las preferencias de involucramiento de las familias. Al lado izquierdo de la pantalla vemos nosotros los resultados de una encuesta que se llevó a cabo al principio del mes de julio. Nosotros le pedimos información a las comunidades sobre en qué forma prefieren aprender en el año nuevo. Vemos aquí que los 75% de las familias de Berkeley prefieren una forma de aprendizaje que se lleva a cabo en nuestros planteles escolares. Y hubo un cuarto, un 25% que quisieran quedarse en casa para varias razones. Y también es muy notable que hubo 225 personas que respondieron el idioma español y de ellos 31% quisieran quedarse en casa aprendiendo, bueno, haciendo aprendizaje a distancia. Cuando hicimos nosotros la pregunta, ¿qué tan cómodo se siente uno con el retorno a las escuelas? El 56% de las personas respondieron que sí, se sienten cómodos. Y hubo 31% que dijeron que no y esta es una encuesta de nuestro personal y también los papás. Y uno puede ver al lado derecho de la pantalla lo que se llama en inglés un word cloud, una nube de palabras. Y esos son los temas importantes que se realizaron o que se expresaron las familias cuando terminaron la encuesta. Vemos aquí varios temas escritos en inglés que se trata de las altas expectativas académicas para los niños. Un deseo que estén muy involucrados las familias. El acceso a la tecnología y que haya opciones para las familias dependiendo en sus, bueno, el nivel de cómo ves que se sienten. Bueno, después de haber coleccionado esta información, nosotros de nuevo nos fundamos en nuestros compromisos en la equidad. La equidad es un concepto muy importante aquí en el distrito de Berkeley y fue el centro de nuestras decisiones. Hubo nosotros, para nosotros, cinco temas muy importantes. Cada uno se trata de la equidad. Tienen que ver con el apoyo individualizado, el acceso a la tecnología, la salud y el bienestar de los estudiantes y los recursos para las familias. Y lo que esperamos nosotros es que vean ustedes que en cada parte de nuestro plan nuevo, que esos compromisos a la equidad se muestran claramente. Supimos nosotros que quisiéramos mejorar la experiencia de aprendizaje a distancia para nuestros niños. Y supimos antes hacer nuestro plan detallado, que necesitaba involucrar a varias cosas importantes. Quisiéramos nosotros hacer horarios muy claros, diarios y semanales. Necesitábamos nosotros mejorar el aprendizaje, bueno, el contenido de aprendizaje, haciéndolo más atractivo. Hubo un requisito que nuestro plan tendría más interacción con el maestro, interacción en vivo. Necesitábamos poner más asistencia requerida, puntuaciones y boletos de calificaciones y también una forma de comunicación más consistente con nuestras familias. Y otra vez esperamos nosotros que ustedes puedan ver cuando mostramos nuestros horarios, que estas cosas también ya se ven mucho más claro en nuestros planes. Bueno, en este momento les voy a, bueno, le voy a invitar a la directora Valerio Duncan a introducir varios temas sobre las escuelas primarias. Y primero, lo que se llama unas dos semanas de reuniones familiares que se van a llevar a cabo el agosto 17 hasta el 28. Directora, muy bien. Sí, muchísimas gracias. Entonces, lo que quisiéramos repasar en este momento es lo que va a pasar en las primeras dos semanas. Entonces, como dice el Dr. Stevens, vamos a comenzar el año escolar con reuniones familiares. ¿Y cuáles son las tres cosas principales que nosotros quisiéramos saber y hacer durante esas tres semanas? Es que nosotros queremos tener juntas con ustedes, las familias y también con sus alumnos para que nosotros empiecemos a formar una relación. Nosotros sabemos que es crítico que nosotros formemos una relación para realmente conocer a sus niños y para luego llegar al aprendizaje, ¿verdad? Entonces, quisiéramos reunirnos con ustedes y con los niños. Puede ser en la escuela, puede ser afuera en el patio o también puede ser en línea. Todo depende de qué confortables se sientan ustedes y también qué confortables se sientan los maestros. Y durante esas conversaciones, nosotros quisiéramos conocer un poquito más de ustedes, de su familia y del apoyo que ustedes necesitan como familias que están trabajando, pero también qué necesitan sus hijos para poder entrar en línea y poder aprender. Entonces, esto es una relación fuerte que nosotros necesitamos para que todos los chicos aprendan. Así que los necesitamos a ustedes. Y además, durante este tiempo, ustedes pueden recibir sus horarios individualizados para sus estudiantes y también para el grupo, ¿ok? Y eso lo van a formar los maestros. Durante las dos primeras semanas, entonces, ¿cómo se va a ver? Entonces, diariamente a las 9 de la mañana, los maestros van a tener una clase en vivo por 30 minutos para todos los estudiantes para comenzar el día. Es una junta comunitaria en la cual las maestras, maestros, ellos van a venir, van a entrar. Y durante estos 30 minutos, los maestros van a empezar a enseñar, ¿verdad? Ellos pueden enseñar o lectura o matemáticas o pueden enseñar estudios sociales, como sea, cualquier materia, ¿verdad? Pero nos vamos a reunir por los 30 minutos para comenzar diariamente y para darle la bienvenida, claro, a nuestros alumnos. Y después, todos los alumnos van a recibir un poco de trabajo independiente o evaluaciones para devolver a sus maestros. Entonces, durante este tiempo, los niños no van a estar en la computadora. Lo pueden hacer después. O sea, van a salir de la computadora, van a hacer sus trabajos y luego pueden regresar a la computadora, pero según su horario. El distrito también va a ofrecer unos videos para ustedes, para las familias, mostrándoles cómo es que van a entrar a las plataformas electrónicas, que se incluyen Seesaw para los grados TK a segundo grado y Google Classroom para los grados terceros hasta la high school. Entonces, las escuelas sí van a estar abiertas y van a estar abiertas para recoger ciertos materiales, como sus Chromebooks, evaluaciones, y también para recoger o devolver libros de la biblioteca. ¿Seguimos? Sí, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se va a ver diariamente? Este horario es para los alumnos de TK a primer grado. Entonces, para que ustedes vean claramente cómo se va a ver el día de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, como les mencioné, de las nueve hasta las nueve y media, vamos a reunirnos todos los alumnos con sus maestros. ¿Cómo se van a reportar? Los maestros van a enseñar su materia. Luego, a las nueve y media hasta las diez, los maestros les van a asignar trabajos que los chicos pueden hacer ellos independientemente. De las diez hasta las diez y media, entonces, pueden regresar los alumnos en un grupo pequeño. Entonces, eso puede hacer con su maestra o su maestro de nuevo. De las diez y media hasta las once, entonces, vamos a tener un poco, un descanso. Y de las once hasta las once y media, nosotros le llamamos choice time, porque los alumnos pueden elegir, por ejemplo, si tienen clase de ciencia, si tienen clase de arte, si tienen clase de música, o si tienen clase de educación física. Puede ser también tiempo con la bibliotecaria, o puede ser tiempo también con jardín o granja, ¿ok? Entonces, según el horario que hacen los maestros también. De las once y media hasta las doce, entonces, vamos a tener el almuerzo y también pueden tomar un poco de tiempo para descansar. Y de las doce hasta las doce y media, va a ser el tiempo, oh, perdón, va a ser un descansito. Y luego a las doce y media a la una y media, entonces, va a ser el almuerzo. Y de la una y media hasta las dos, entonces, de nuevo, regresan los chicos a la computadora para recibir o apoyo extra, o intervenciones, o más trabajo, o asignaciones con la clase de ciencia, o en arte, o con la biblioteca. So, pueden tener un poco de tiempo más, ¿ok? Entonces, ese ejemplo es para TK y primer grado. Quiero que también les quede muy claro que no esperamos que los niños de cuatro años en TK puedan tener, puedan aguantar tanto tiempo, puedan aguantar media hora en línea, ¿ok? Esa es la meta. Puede ser que los chicos comiencen con diez, quince minutos, pero luego al final nosotros vamos a preparar a los chicos con más tiempo. Les vamos a aumentar ese tiempo. Porque yo reconozco que los niños están muy chicos, de cuatro o cinco años, y que tal vez no puedan aguantar, ¿ok? Y esta es una idea bastante importante. Reconocimos que necesitaremos mucha flexibilidad. Habrán varios niños que sí lo pueden hacer y otros no. Y es muy importante que cada maestra esté trabajando directamente con la familia para poner, para pensar de una manera flexible sobre cuánto tiempo puede pasar el niño en la computadora. Y todo está bien. En ese momento con los chiquillos necesitamos tener mucha paciencia, ¿verdad? Sí. Pasaremos al próximo. Sí, por favor. Bien. Ok, entonces para segundo, tercer grado va a ser similar. Otra vez de nuevo, comenzamos a las nueve, nueve y media, clase en vivo, de las nueve y media hasta las diez. Y ahora estos chicos ya están un poco más acostumbrados porque el año pasado sí pudieron aguantar la media hora, 45 minutos en la computadora. Así que para los chicos más grandecitos, entonces sí ya vamos a esperar que ellos puedan aguantar de las nueve, nueve y media, la clase en vivo con la maestra. Pero de nuevo, luego de las nueve y media a las diez, les vamos a dar asignaciones, trabajos que ellos pueden completar independientemente. Y luego les vamos a dar choice time, de nuevo puede ser ciencias, educación física, arte, música, danza, lo que tengan en su escuela, ¿verdad? A las diez, cuarenta y cinco, entonces otro descanso y luego a las once, todos los chicos van a regresar a trabajar en grupos pequeños, ¿ok? Y de nuevo a las once y cuarenta y cinco, descanso, a las doce, otra vez, los niños van a trabajar independientemente, no en la computadora, o pueden hacer asignaciones en la computadora, pero ellos van a trabajar independientemente, la maestra no va a estar en vivo, ¿ok? Y de las doce y media hasta la una y media va a ser el almuerzo. Y de nuevo, de la una y media hasta las dos, entonces es cuando tenemos de nuevo, pueden regresar los chicos, pueden tomar arte, pueden tomar ciencia, música, biblioteca, o jardín y grana. Entonces, cuarto, quinto va a ser similar. Entonces, ahora, aquí sí aumentamos el tiempo un poquito más en la mañana. Entonces, de las nueve hasta las nueve y cuarenta y cinco, sí van a tener la clase en vivo con toda la clase y con la maestra. De las nueve y cuarenta y cinco hasta las diez, entonces van a tener su descanso. De las diez hasta las diez y cuarenta y cinco, entonces van a tener otro grupo pequeño. Puede ser con la maestra o puede ser con las demás maestras, como sea que se organiza en la escuela con su personal, ¿ok? De las diez y cuarenta y cinco, también un descanso y a las once otra vez, los alumnos van a tener sus trabajos, ellos pueden completar en casa. Once y cuarenta y cinco, su descanso. Y luego de las doce a las doce y cuarenta y cinco es cuando ellos van a tener la oportunidad de ir a música, a ciencia, a arte, danza, o biblioteca, o granja, ¿ok? A las doce cuarenta y cinco almuerzan y de nuevo a las una y media hasta las dos quince van a regresar para poder, de nuevo, pueden elegir regresar a tomar otro curso de arte, de música, puede ser ELD, o puede ser tiempo con la maestra de educación especial, o puede ser intervenciones, ¿ok? Muy bien. Y mencionó usted que miércoles es un día un poco diferente. No, el miércoles no lo he mencionado, nada más quería darles el horario fijo de lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles va a ser un día especial porque siempre el miércoles es día de entrenamiento y de juntas con los maestros, con los directores. Entonces, como sabemos, es un día mínimo. Entonces, mantenemos esa rutina que el miércoles va a ser día mínimo porque es día de entrenamiento con los maestros y día de junta con los directores. Entonces, como pueden ver, el miércoles para cuarto y quinto, sí vamos a permanecer con la clase completa en vivo los miércoles, así que todos comienzan con su clase como siempre. Pero luego pueden ver que después de su descanso a las 10, de las 10 hasta las 12.45, entonces los alumnos van a poder elegir las actividades que ellos quieran hacer. Por ejemplo, puede ser jardín, puede ser música, puede ser educación física o pueden seguir con ELD o con sus servicios de educación especial o de intervención. Y luego a las 11.45 va a ser un tiempo en el cual ellos pueden hacer sus asignaciones y al final del día ellos tienen que, pueden elegir cualquier clase que ellos quieran tomar o las clases que le asignan los maestros. Ok, entonces va a haber un poco de variedad. Por ejemplo, si su alumno es un aprendizaje de inglés, entonces le podemos asignar de las 12.45 que sea ELD, ¿verdad? Entonces es cuando ellos van a tener su grupo o su clase de ELD y ya saben que los niños tienen que reportarse a ELD, ¿ok? Y luego de las 12.45, entonces ya terminamos por el día, pero es que ya los maestros ya tienen que empezar sus entrenamientos y sus juntas con sus directores. Bien, muchas gracias, directora. Pasaremos a estas pantallas. ¿Y qué tal si las hago yo? Sí, está bien. Muy bien. Bueno, entonces esta información es, bueno, está escrito en lo que básicamente ya repasó la directora Valerio Duncan. Entendemos nosotros muy bien que los jóvenes más chiquillos pueden tener dificultades en Zoom. Entendemos muy bien que para los jóvenes será muy difícil o puede ser muy difícil sentarse por un rato muy largo. Así que estamos planeando que cada maestro tendrá cierta flexibilidad adicional para incorporar en sus estudios. Y es muy importante que cada familia esté en comunicación con su maestro o maestra para expresarse cuánta flexibilidad se necesita para que el niño pueda participar de una manera efectiva. Como ya mencionó la directora, estaremos usando nosotros dos tecnologías centrales en nuestros estudios, lo que se llama el CISA para todas las clases de kinder hasta el 2. Y eso es un poco diferente al año pasado en que cada maestro podía escoger la tecnología que más le convenía. Esta vez, cada maestro estará usando una tecnología semejante para hacer algo de más común para todas las familias de distrito escolar. Para los jóvenes entre los grados 3 a 12, estaremos usando lo que es el Google Classroom para todas las clases. Y de nuevo, eso será común entre todas las clases de una escuela y entre todas las escuelas de distrito escolar. Ustedes deben esperar que las boletas de calificaciones, los report cards, ya serán muy similares a lo que se acostumbran antes. Ustedes quizás reconocieron que pasamos a un sistema de Pass-No-Pass en el año pasado y estaremos usando las boletas de calificaciones normales, regulares. Otra información sobre la primaria y haremos una pequeña pausa. Van a ver que de vez en cuando hay tiempos durante el horario diario en que el niño está trabajando de una manera independiente. Cada día habrá tarea. Muchas de estas tareas serán asignaciones desde una lección, o sea, que salen a continuación a la enseñanza que ya proveó la maestra. Y otros trabajos serán más independientes. Pero de todos modos, estamos esperando que cada niño pase algún rato cada día con los trabajos independientes. Otra cosa en que nos hemos esforzado es la educación especial, la intervención y también el aprendizaje progresivo en el idioma inglés, o lo que es el desarrollo del inglés. Ustedes verán que hay para cada niño que tiene estos servicios que va a haber un horario muy fijo en que estas clases se llevarán a cabo. Y eso será también diferente al año pasado. Y por fin, como mencionó la directora, habrán varias clases de enriquecimiento que incluyen la música, la arte, la educación física, la biblioteca, la cocina y la jardinería. Así que en este momento vamos a hacer una pequeña pausa. O sea, somos muchos nosotros, somos 93 participantes en ese momento, así que vamos a usar una plataforma que se llama Thought Exchange, que es una manera en que podemos nosotros conversar con ustedes, identificar sus preguntas y responder a ellas de una manera más efectiva que va a dejar que cada uno de ustedes participe. Así que en este momento yo voy a hacer una pequeña explicación de cómo se llama Natasha Beery que nos haga una pequeña explicación de cómo se funciona esta plataforma. Bueno, muchas gracias. Enlace que he mandado a Jessica López y se va a encontrar en su chat, abajo de su pantalla, este enlace para participar. Y bueno, cuando comience se puede elegir si quieren participar en inglés o español. Solo hay que seleccionar en Introductions. Creo que se encuentra en una página que se llama Introductions y se puede escoger su idioma preferida. Y este PodExchange hace las traducciones para que todos puedan participar. Y bueno, lo que van a hacer es, voy a pasar a la próxima pantalla. A ver. Y perdón. Ah, así. Ok. Y aquí está. Bueno, entonces se ve este código que está a la izquierda. O también se puede ir a t-t-e-j-o-i-n.com. Y esta serie de números, 450-947-437. O se puede encontrar el código que está, o enlace que está en chat. Y bueno, vamos a pasar a más que cuatro minutos. Creo que faltarán, bueno, mejor cinco minutos. Voy a poner más. Ah, ¿saben qué? Estoy equivocada. Debo estar en esta página. Ah, perdón. Demasiadas páginas. Ok. Ah, sí. Ahora que tienen cinco minutos y pasamos con cinco minutos para, bueno, dejar sus ideas. Y después de compartir sus ideas, se deben considerar los pensamientos de los otros. Y bueno, dar una calificación como de uno a cinco estrellas. Cinco estrellas sería lo mejor. Y vamos a ver cuáles son las ideas que suben a la cima. Y bueno, si hay preguntas, creo que eso debe ser bastante fácil. Pero si tienen problemas, pueden dejar una pregunta en chat. Pero vamos a ver cómo sucede. Gracias. Natasha, seems that quite a few folks on the chat are not able to find the link to this. It's posted on the chat. I just posted it again for those folks that can't see it. I don't know if it's the correct one. Sometimes when it gets dropped in too early, they don't see it, but yeah. Ok, ya apareció el link en el chat también. Ya está disponible. Gracias. Gracias. Natasha, ¿cómo nos va? Parece que está funcionando. Parece que sí. Perdón, no puedo. Parece que no puedo ver chat mientras que comparto mi pantalla. Pero parece que sí, porque ya tenemos 18 personas que han compartido varios pensamientos. Pero podemos esperar más que tres. Tenemos ya tres minutos, pero podemos hacer una pausa para que haya más tiempo para participar. Vamos a ver. No se preocupen, vamos a esperar. Parece que olvidamos decirles que tienen que poner la cámara de su teléfono hacia el logotipo que está aquí. Con su cámara telefónica pueden enfocar el dibujo que está ahí. Gracias, Isabel. Sí. Están preguntando que si hay necesidad de bajar una aplicación. No, no hay necesidad de que bajen una aplicación. No es necesario. Usen nada más su teléfono celular y la cámara de su teléfono. Y bueno, voy a hacer una pausa para que todos puedan tener más tiempo. Y bueno, cuando estamos con dos minutos, voy a esperar. Voy a tratar de hacerlo. Ok, gracias. 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 Bueno, parece que no funciona con la cámara del teléfono. Funciona con la aplicación de QR code. Con la cámara del teléfono. Con mi cámara no funcionó. Voy a tratar. Ok. Natasa, voy a proponer que ya de nuevo pongamos el reloj. Sí. Y dejaremos otros dos minutos. Y lo que podemos hacer también es aceptar que unos hagan sus preguntas en vivo. Claro. Y de esta manera nadie está esperando tanto tiempo. Claro. Ok. Vamos con el reloj. Ya funcionó. Ya funcionó con la cámara. Toma unos minutitos, unos segundos. Ok. Para llevarlo a uno a abrir la aplicación. Entonces funciona con la cámara. Gracias. Muy bien. Muchas gracias Isabel. Ajá. Gracias. 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 Y ya que empezamos a ver las ideas que han subido a la cima. Nos falta 45 segundos. Y casi ya estamos. Voy a mostrar las ideas que han subido. hayan subido. Y bueno, quizás Isabel podrías leerlas en voz alta. Mejor entender tu voz que la mía. Porque el superintendente Stevens y la directora Valeria Duncan podrían así responder. Ok. Ok. La primera pregunta es. Perdón. Espérame. Lo que hago es. Vamos a ver. Creo que puedo hacer algo para que aquí. Ok. Ya. Ok. Bueno. Gracias. La comunicación y los documentos que se presentan deben de ser traducidos al español. Es importante que las personas entiendan en su propio idioma y hablen de la equidad y el respeto a la comunidad latina. ¿Responden ustedes, Verónica? Sí, muchas gracias. Estamos completamente de acuerdo con el sentimiento que se expresa aquí. La traducción de todo el plan ya se terminó hoy, ¿verdad, Isabel? Sí, ya se terminó. Ayer en la noche. Tengo varios días. Tengo varios días para traducir el plan entero, pero ya está listo y lo estaremos poniendo en nuestro sitio web, en nuestro website, que es berkleyschools.net y ahí estará disponible para todas las familias hispanohablantes y también la podemos mandar por recado electrónico y mandarlo a todos los directores de las escuelas para que esté disponible. Pero estamos de acuerdo completamente que esos materiales quisiéramos nosotros proveer para la comunidad latina. Y pienso que es necesario que se comuniquen con sus directores o directoras y ellas se comunicarán conmigo para lo que necesite ser traducido, se traducirá inmediatamente. ¿Cuáles tipos de materias o recursos serán difundidos a los padres, a los tutores legales, a los guardianes, para apoyar a nuestros hijos cuando están haciendo las tareas? Muy bien. Serán varias cosas. Primero estamos planificando o preparando unos videos que estaremos haciendo disponibles a todas las familias. Esos videos les van a enseñar a ustedes cómo funcionan las plataformas centrales que estaremos usando durante el año escolar. Nos enfocaremos en particular en la plataforma Seesaw, que será una plataforma electrónica muy central y también en Google Classroom, pero habrán otras aplicaciones que estaremos explicando para todos los padres. Estaremos también pidiendo a todos los maestros que hagan una carta semanal que va a explicar todo lo que se necesita hacer durante los cinco días de la semana. Entendemos que varias maestras sí lo hacían hace tiempo, pero esta vez será una expectativa para todos los maestros que hagan una carta cada semana con todos los deberes, las asignaciones para la semana entera. Con estas dos cosas esperamos nosotros que haya más ayuda para las familias, pero también hemos pedido que todos los maestros pasen por lo menos 30 minutos cada día haciendo llamadas a sus familias, asegurándose de que cada familia tenga la información necesaria para completar la tarea para la semana. Bueno, es casi la misma pregunta, pero hay una sugerencia aquí. Muy buen comentario. De nuevo estaremos nosotros poniendo un hotline, un número telefónico para las familias. Llamando a este número telefónico, uno puede recibir apoyo en vivo desde unos voluntarios que son más o menos expertos en la tecnología que estamos usando. Así que otra vez estamos planeando este servicio para las familias. No todos los voluntarios hablan español, así que estaremos buscando voluntarios hispanohablantes que también conocen esta tecnología para ayudar a las familias latinas. Además, sí puedo también sugerir que también todos tienen su enlace, ¿verdad? En las escuelas primarias todos tienen su enlace familiar. Por ejemplo, nosotros, Silvia Mendes comparte con Thousand Oaks a Laura Rivas. Entonces, por ejemplo, ustedes también pueden comunicarse con su enlace familiar y pueden comunicar y expresar que ustedes están teniendo dificultades o que no saben qué hacer. Y si no son ellas que pueden ayudarle, entonces también pueden dirigirles a ciertos personales, a ciertos maestros en la escuela que sí pueden ayudarle. Entonces, no debe de quedar ninguna duda. Nunca deben de quedarse con la ansiedad de que no saben qué hacer, ¿verdad? Todos estamos aquí para servir, pero mientras que ustedes se comunican más con nosotros y nos dicen, necesito ayuda, no sé qué hacer, no sabemos cómo entrar. Entonces, ustedes comuníquense con nosotros. Puede ser con su director directamente también. Todos tenemos que responder a sus necesidades. Perfecto. Gracias, Verónica. ¿Serán penalizados los estudiantes que tengan dificultades en conectarse, ya sea por problemas tecnológicos o utilidades? ¿La asistencia de los estudiantes será relativa al acceso que tengan disponible? Estamos de acuerdo. No, no habrá, no serán penalizados si un estudiante no puede participar por falta de tecnología o porque hay problemas. Es una expectativa que cada alumno esté participando en su aprendizaje este año, pero como dijo la directora, estamos aquí para servirles a ustedes y uno no más tiene que comunicarse con su maestro o maestra que haya problema y no habrá, no habrá castigo, o sea que, que es, será, será excusado. ¿Habrá coordinación entre maestros del mismo grado respecto al currículo y clases diarias? El semestre pasado no hubo coordinación y hubieron clases avanzadas y otras que apenas tuvieron materias. Sí, en eso hemos estado trabajando durante todo el verano. Hay un grupo de casi 80 maestros que han estado trabajando durante el verano para seleccionar los estándares centrales para cada grado y también para repasar el currículo del grado y repartir como guías de maestro a todos los, a todos los maestros del distrito escolar. Reconocimos que fue, hubo un problema el año pasado en que no hubo esta coordinación y esta vez lo pensamos mejorar por medio de estos guías de aprendizaje. Van a ser grabadas o puestas en algún lugar las lecciones del día para que los padres o tutores de los niños puedan repasarlas y ayudar a los niños para dar apoyo a los niños. Esta es una pregunta muy buena y de verdad yo no lo sé. Directora, yo no sé cómo le fue en su experiencia el año pasado. Me imagino que unos maestros sí pudieron grabar sus lecciones y otros no. Y es, bueno, una forma de desarrollo profesional que quisiéramos repartir a los maestros para que puedan grabarlo y hacerlo disponible para la familia que tiene que trabajar o que no puede estar presente. Directora, ¿cómo les fue a ustedes eso el año pasado? Sí, justamente hoy estábamos hablando, platicando con un grupo de maestras y exactamente dijeron lo mismo, que ellas grabaron sus lecciones con ciertos niños y específicamente con los niños que ya sabían que sus padres estaban trabajando diariamente y que no estaban ahí para apoyarlos directamente hasta que llegaran del trabajo, ¿verdad? Entonces en esos casos los maestros estaban diciendo que ellas grababan sus lecciones y podía ser de dos maneras, con el niño presente y la maestra le estaba mostrando al niño, o sea, exactamente como estamos aquí ahorita, pero también podía ser individualmente donde la maestra estaba grabando una lección anteriormente de la lección, ¿verdad? Entonces le daba como un trabajito, mira, quiero que mires este video que ya grabé, va a ser de la lección que vamos a hacer mañana, pero quiero que lo veas en la tarde con tu familia y tú explicas tu entendimiento y platicas con tu familia y haces tu trabajo, pero yo con más detalle te voy a ver mañana en la mañana y luego te voy a enseñar la lección con más profundidad. Entonces sí vamos a tener la experiencia. Ya hemos hablado también al maestro de ciencia, ya el maestro de educación física, el maestro de granja, también ellos grabaron sus lecciones y también pudieron, las familias pudieran tener acceso a las lecciones después cuando las familias tuvieran tiempo después de llegar del trabajo. Respecto a los videos para padres, también pueden ofrecer entrenamiento de Zoom. También tengo entendido que padres de familia están haciendo esto. Videos. ¿El distrito está proporcionando fondos? Es urgente y estamos a 10 días. Sí, por supuesto. Yo he mencionado varias plataformas incluyendo el CISA y Google Classroom, pero toda la instrucción en vivo se va a llevar a cabo por medio de Zoom. Así que estamos preparando videos también de entrenamiento para padres que se trata específicamente del Zoom. Gracias. Y bueno, ya quieren tal vez pasar, no sé si hay otros preguntas. Me parece que no hemos repasado todavía el horario de la intermedia ni tampoco de Berkeley High. Ok, muy bien. Podemos seguir un ratico y luego vamos a tener otra etapa de preguntas. Ok. Muy bien. Entonces volveremos a las pantallas. Ya en este momento vamos a seguir hablando de las escuelas intermedias, las middle schools, Willard, King y Longfellow. Cada escuela intermedia tendrá el mismo horario. No habrá diferencias entre las tres escuelas. Y ustedes van a ver, no importa la escuela que exista su hijo, que todas las clases van a empezar a las nueve y cuarto del día. Hemos cambiado el horario diario un poquito para que cada alumno no más tenga que participar en tres clases cada día. Así que a las nueve y cuarto va a empezar el periodo uno. A las diez y media va a empezar el periodo tres. Y después de haber hecho un pequeño descanso para el almuerzo, a las doce y cuarto empieza el periodo cinco. Y esto es para el día lunes. Para el próximo día, el martes, empezaremos de nuevo a las nueve y cuarto con el periodo dos. Y pasaremos con el mismo horario al periodo cuatro y al seis. También hay lo que se llama una clase de advisory, que es un grupito especial que se va a enfocar simplemente en las destrezas de organización. Para dar apoyo a los niños a saber cómo manejar sus clases y cómo manejar este horario electrónico. Así que van a ver que de color rojo están dos clases de advisory o clases, no sé cómo se llama en español. Pero son clases... Asesoría o asesoría. Asesoría, muchas gracias. Que se trata específicamente de la organización estudiantil. Ustedes van a ver que también las clases cada miércoles serán un poco diferentes. En este momento, los maestros estarán dando clases de apoyo extra. Hemos enfocado nosotros el miércoles en lo que se necesita dar a cada uno. Así que los maestros estarán organizando grupos pequeños para darles trabajo, o bueno, apoyo extra, si por acaso lo necesitan. De vez en cuando, el niño va a participar todas las semanas, perdón, todos los miércoles en estos grupos. Pero puede ser que están participando de vez en cuando. Ustedes van a ver también que tenemos a las ocho y también a la una y media, clases especial donde se ofrecen lo que se llama Zero Period. Y por lo general, estas son las clases de música que se llevan a cabo en todas nuestras escuelas intermedias. Así que el horario va a ser muy fijo. Va a ser semejante en todas las escuelas del distrito escolar. Ya leo un poquito sobre el apoyo de grupos pequeños. En cada jueves y viernes, los maestros van a reunirse con la mitad de sus estudiantes durante 30 minutos. Y cada grupito, la mitad de clase, va a recibir una lección de 30 minutos. Y hemos hecho eso el jueves y viernes para partir la clase por la mitad. Porque el comentario muy común del año pasado es que no funciona muy bien cuando la clase entera se encuentra en una lección de Zoom. Así que en los jueves y los viernes, los maestros van a dar lecciones para la mitad de clase por unos 30 minutos. Y para la otra mitad, para los otros 30 minutos. Los grupos de advisory o asesoría se van a dar dos veces cada semana, el lunes y el miércoles. Y esta es una oportunidad para darles unos apoyos, un check-in, como se dice en inglés, organizarse y recibir ayuda extra si lo necesite. Y como ya mencioné, los miércoles son muy diferentes. En cuanto a la educación especial, habrá dos formas principales para darles servicios de educación especiales a los niños que tienen los plan individuales. Lo que se llama el push-in, que eso quiere decir que el maestro o maestra de educación especial va a entrar en la clase de Zoom y va a usar la función que se llama Breakout Room para darle apoyo extra durante la misma clase. Y también puede ser que los maestros de educación especial están dando grupos especiales durante el miércoles, el jueves y el viernes. Si su hijo es un aprendiz de inglés, entonces estarán programados clases de ELD, del desarrollo de inglés, como ya hacemos por lo general. La tecnología, como ya mencionamos, será el Google Classroom para todas las clases y todos los maestros estarán usando el plataforma Zoom. Los niños estarán recibiendo sus boletas de calificación tal como normal y eso se basan en los hábitos de trabajo y lo que se llama el desempeño basado en las normas académicas. Eso es lo normal. Esas son las formas de calificaciones que reciben durante los tiempos normales. Recientemente hicimos una encuesta especial, eso pasó el lunes de esta semana, haciendo preguntas a las familias que tienen hijos involucrados en la escuela secundaria si prefieren empezar las clases a las nueve y cuarto o a las diez. Esos son los resultados y parece que para las escuelas intermedias aproximadamente 50% de las familias prefieren las diez y aproximadamente 40% prefieren las nueve y cuarto. Hubiéramos buscado nosotros una mayoría, una plena mayoría y eso no salió tanto en nuestra encuesta. Así que hemos decidido que vamos a dejar que empiecen las clases de middle school a las nueve y cuarto. Y ya muy pronto mañana específicamente mandaremos una carta a la comunidad explicando que el middle school va a empezar a las nueve y cuarta y no a las diez. Les agradecemos la participación de tantas familias en esta encuesta. Aprendimos mucho y después de mucha consideración decidimos que vamos a dejar que empiecen las clases a las nueve y cuarto. Ya vamos a pasar a Berkeley High. Hablaremos un poquito de esta escuela y ya haremos de nuevo otra pausa para conversar. El horario de Berkeley High será muy parecido al horario de las escuelas secundarias de middle schools. En este nivel, los estudiantes van a ver que los periodos salen a horario fijo y la escuela también va a empezar a las nueve y cuarto. Ya estoy viendo al día lunes, Monday, y todas las clases van a empezar a las nueve y cuarto. A las diez y media sale otra clase y a las doce y cuarto otra clase, la clase final del día. Durante el año escolar, o bueno, durante una semana, los niños simplemente van a participar en tres clases a la vez y no estarán trabajando en los seis clases que tienen que tomar en este momento. Lo que hemos pensado es que vamos a dividir el año escolar en ocho partes aproximadamente iguales. Eso se llama términos o terms. Habrán ocho y los terms van a cambiar entre los cuatro y seis semanas. Y de esta manera, durante el primer término, los alumnos de Berkeley High van a tomar tres clases. Durante el segundo término, van a tomar a otros tres clases. Y así vamos a pasar el año, turnando entre un término y el otro, para que cada uno complete sus seis clases, pero en cada momento estarán participando solamente en tres clases. Hicimos eso para hacer un trabajo más manejable para todos los niños de Berkeley High. Igual a los otros niveles, el miércoles será un día un poco diferente en que los maestros estarán haciendo grupos pequeños para extra help, para apoyo extra. Y para los niños que están participando en las clases de música o de arte o de enriquecimiento, tenemos todavía lo que se llama periodo zero y también el periodo siete. Para los que ya se acostumbran a tomar clases a las siete de la mañana, eso ya se va a llevar a cabo a las ocho. Y para los pocos niños que están participando en las clases de séptimo periodo, eso se va a llevar a cabo a la una y media. Bueno, voy a intentar explicar un poco más de eso de los ocho términos o terms. Como ya expliqué, el año será dividido en ocho terms. Y cada término o digamos plazo tendrá una duración de entre cuatro y seis semanas. Hemos diseñado eso para crear una carga de trabajo más manejable para los estudiantes de preparatoria. Al mismo tiempo que asegura que estén participando durante todo el año escolar en sus seis clases. De nuevo, la tecnología se va a centrar en el Google Classroom. Y cada miércoles habrá oportunidad en que los estudiantes de la secundaria reciban apoyo extra si lo necesiten. Hicimos nosotros la misma encuesta a las familias que tienen estudiantes inscritas en Berkeley High School. Salieron los resultados un poco diferentes. Y lo que salió es que 53% de las familias prefieren dejar que empiecen las clases a las nueve y cuarto. Y fueron 41% que prefieren a las once como el empiezo de las clases. Hemos decidido que vamos a dejar las clases que empiezan a las nueve y cuarto. Y ya como mencioné, habrá una carta mañana a toda la comunidad para confirmar que las clases de Berkeley High van a empezar a las nueve y cuarto. No lo hemos mencionado, pero para los niños que reciben servicios de lo que es el 504 Plan, la sección 504, esos planes todavía están en efectivo y todos los servicios que reciben durante el tiempo normal estarán todavía disponibles. Quisiéramos nosotros expresar a todas las familias que están inscritas en nuestros programas de Two-Way Immersion de Inmersión, que todavía sigamos con el, seguimos comprometidos a los principios del aprendizaje de dos idiomas. Y estamos trabajando activamente con el maestro Valerio Duncan, con los maestros para poder apoyar este programa. Y por fin, para esta pantalla, hemos aprendido que los deportes competitivos en la Berkeley High School no se van a llevar a cabo para este otomio. Así que el fútbol y los otros deportes ya han sido retrasados y van a empezar, ojalá, en diciembre o en enero. Pero todavía estamos esperando a que confirmen cuándo van a empezar los deportes competitivos. Hay muchos recursos para las familias que todavía estarán dispuestos durante el año que viene. Estaremos nosotros proveiendo alimentación a las familias. Estamos pensando cambiar el horario un poquito para que esté lista toda la comida entre las horas de las 7 y las 10 cada miércoles, cada lunes, miércoles y viernes de todas las semanas. El Ed Hub todavía estará funcionando en Berkeley Adult School. Y ya hemos puesto nosotros el horario donde uno puede ir a conseguir la tecnología, el apoyo para la tecnología y varios recursos para los estudios. Si su familia necesita una computadora, aquí están los recados electrónicos donde uno puede pedir un Chromebook. Esos recados aparecen en el lado derecho de su pantalla. Y puede ser que su familia necesita más de un Chromebook porque tienen varios niños inscritos en nuestras escuelas y eso sí será posible. Así que si se necesitan dos o aún tres computadoras, simplemente hay que echar un recado a esta dirección electrónica y nosotros les ayudaremos. Cada escuela en el Distrito Escolar de Berkeley también tiene servicios disponibles que se trata de mental health o la sanidad mental. Y estarán los enlaces familiares trabajando todavía en todas nuestras escuelas desde la oficina que se llama OFI. Hablaré un poquito sobre el desarrollo profesional que en este momento estamos ofreciendo a nuestro personal desde el julio 27 hasta el agosto 7 hasta este viernes. Han estado participando muchos, muchos maestros en el desarrollo profesional que se trata de la tecnología y también de la pedagogía que se lleva a cabo usando el Zoom. Hemos estado también programando nuestro currículum en todas las materias que se ven aquí, incluyendo la literatura en inglés, matemáticas, los estudios sociales y las ciencias. Así que estaremos produciendo unos guías de maestros para todos los maestros del distrito para hacer más estándar a lo que se encuentran los niños en cuanto al aprendizaje. Aquí vemos una selección de los desarrollos profesionales que se están llevando a cabo durante esas dos semanas. Uno puede ver que se trata de las herramientas digitales de la educación especial. Ahí también se encuentra, bueno, se trata de la ciudadanía digital. Bueno, llegamos a la segunda pausa de la noche. De nuevo estaremos en la plataforma Thought Exchange para hacer preguntas y compartir información. De nuevo voy a dejar que la directora Beery nos maneja esta parte de la sección. Bueno, gracias y buenas tardes otra vez. Tal vez, Isabel, ¿podrías explicar de nuevo cómo funciona? Ah, sí. Nada más deben de enfocar la cámara de su teléfono. Aquí está la cámara. Y tomar una foto al logotipo que está aquí frente a ustedes. A esta, esta, pues, ¿cómo se le dice? A este cuadrito que están viendo ustedes ahí. Y el cuadrito, en unos cuantos segundos, su teléfono los va a dirigir a este sitio que se llama tejoin.com. Y de ahí van a poder empezar a participar. Así es que tomen sus teléfonos, tomen su cámara y tómenle una foto. Y también, bueno, Jessica, creo que has colocado de nuevo un enlace, un link. Sí, el enlace ya está colocado en el chat para los que necesiten usarlo de esa manera. Gracias. ¿No se ven participantes? Todavía no. No, falta algunos minutos. Voy a esperar el reloj. Dice que el link no está en el chat. ¿Puedes colocarlo otra vez, Jessica? Sí, ya lo he colocado de nuevo. Y lo puedo seguir colocando. Ok. Yeah, on the chat, it's saying that they're still not able to see it, and so it needs to be shared with all the folks. Not everybody sees it for some reason. Otra manera es de, bueno, ir a tejoin.com, T-E-J-O-I-N punto C-O-M. Entonces eso es, y cuando llega a tejoin.com, se puede escoger estos, sí, sí pueden ver estos números, y luego 8-5-8-9-34-7-37. T-E-J-O-I-N punto C-O-M. Y luego 8-5-8-9-34. Parece que el señor Juan Hernández dice que no aparece el link y que está en el teléfono. Señor Juan Hernández, puede irse al internet en su teléfono y diríjase a la página que le estamos mostrando aquí, T-E-J-O-I-N punto C-O-M. E ingrese el código que está viendo usted ahí, que parece un número de teléfono, ingrese esos números, y de esa manera puede usted entrar, si es que está en su teléfono. Sería más. Acabo de poner el enlace otra vez en el chat. Aquí están diciendo que sí está funcionando ya con la cámara del teléfono. Muy bien, gracias. 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 Ya casi estamos. ¿Saben qué? Creo que tal vez la próxima vez lo que podríamos hacer es mandar el enlace. Bueno. Antes. Para que todos los invitados tengan el enlace. Buena idea. Ok. Y ahora ya estamos con. A ver. Perdón. Tengo que escoger. A ver. Un momento. Ok. Y entonces. Perdón. Ok. Isabel. Entonces, por favor. Si el maestro se enferma, ¿habrá un suplente o cómo nos avisarán si se cancela el día o la lección? Muy buena pregunta. Es que todavía no sabemos cuántos de nuestros maestros suplentes estarán dispuestos a trabajar. Todo el desarrollo profesional que yo había descrito ha estado también abierto para los suplentes. Y están participando varios. Uno de los problemas nuevos que tenemos que solucionar es que el suplente muchas veces no sabe usar la misma tecnología que el maestro. Así que los estamos entrenando en este momento para asegurar que haya suplentes. Pero en este momento no estamos completamente seguros cómo va a funcionar eso. La próxima pregunta. Ajá. ¿Qué respaldos estarán disponibles para los maestros cuando se lleven a cabo las reuniones entre los padres para asegurar que la información también está entregada a ellos en español? Esta pregunta la voy a hacer a la directora Valerio Duncan. Veronica, ¿cómo funciona eso cuando uno necesita traducción? Normalmente, bueno, en nuestro caso, claro, todos los maestros y el personal en Silvia Méndez es bilingüe. Pero lo que nosotros hemos hecho, o sea, en el año pasado lo que hicimos es que, por ejemplo, si yo tenía documentos, entonces, que ya estaban escritos en inglés, yo los escribía y yo los traducía para los directores en español. Entonces, yo también los compartía con los directores. Entonces, hacíamos como intercambio de trabajos, entonces, para facilitarlo y para tener documentos ya listos para las familias. Entonces, claro, siempre estamos dispuestos a hacer lo mismo si es necesario. También yo quiero agregar aquí que durante las clases regulares siempre he estado yo disponible para acompañar a los padres a las conferencias entre padres y maestros. Así es que, si necesitan algo, lo podemos hacer por la computadora y yo puedo estar disponible para ayudarle a los padres a que se comuniquen con los maestros en las otras escuelas donde no hablan el inglés. Existe la posibilidad de que los programas después de escuela o después de clases ofrezcan un espacio para los estudiantes que más lo necesitan. Varias familias con recursos económicos están pagando a tutores y maestros y los demás estamos totalmente desamparados. Este es un tema muy importante y tiene una respuesta un poco complicada. En este momento no nos hemos dado permiso a los distritos escolares a que abramos. Las clases en este momento no están permitidos porque hay un orden público que requieren que las escuelas se quedan cerradas. Eso también se aplica a los programas después de escuela. Así que de inmediato no habrá programación después de escuela. Pero de todos modos estamos hablando con los maestros que trabajan en nuestros programas de BEARS y LEARNS y también estamos explorando con otras organizaciones. En cuanto tengamos permiso, puede ser el caso de que abramos nosotros programas para después de las clases. En eso estamos trabajando y en cuanto tengamos ese permiso, es nuestra intención abrir estos programas. Estamos también tratando de programar un acampamento o un programa que se va a llevar a cabo durante el día escolar. Puede ser que algunas familias, los que lo más necesitan, les gustaría tener un lugar donde pueden dejar sus hijos durante el día escolar. Aunque estén haciendo sus estudios en las computadoras, de todos modos pueden estar en la escuela. Así que de nuevo no tenemos permiso a abrir esta clase de programa, pero en eso estamos pensando e intentando hacer los planes. El año pasado varios niños en cada clase no participaron en la enseñanza de distancia. ¿Cuál es el plan este año para animar a las familias a participar? Muy bien, es una buena pregunta. Y directora Valerio Duncan, ¿tiene usted una respuesta a esta pregunta? ¿Cómo lo están pensando ustedes en su escuela? Y luego lo voy a responder yo. Sí, lo bueno es que nosotros tenemos datos del año pasado. Entonces, sí, tuvimos la experiencia que algunos niños tuvieron mucha dificultad participando en las clases. Entonces, lo que hacían los maestros, incluso yo también. Nosotros hablamos con las familias directamente y les preguntamos directamente ¿cuáles son las cosas que ustedes necesitan? ¿Qué necesitan cierta ayuda personal con cómo utilizar el Chromebook para entrar a las plataformas, para entrar a los links, para saber cómo utilizar algunos de los trabajos que los maestros estaban asignando en línea? Entonces, nosotros manteníamos mucha comunicación directa con las familias para poder saber cuáles son las necesidades y nosotros poder servirles. Una de las cosas, yo sé que tenemos que mantener la distancia, pero también algunos de nuestro personal también iban a las casas de las familias para enseñarles directamente, ¿verdad? O sea, manteníamos la distancia, pero también enseñábamos directamente a las familias cómo entrar a la computadora, cómo aprenderlo, cómo entrar al internet, cómo entrar a las plataformas y luego cómo manejar las páginas. Entonces, esos son recursos y servicios que nosotros podemos proveer a las familias, pero simplemente tienen que comunicarse con nosotros y dejarnos saber que están teniendo esa dificultad. Ok, y luego para todos los chicos, pues claro, entonces ya en cuanto a las familias ya aprendían y se familiarizaban más con las plataformas, entonces era mucho más fácil para los alumnos entrar y participar. Gracias, Veronica. ¿Podrán sacar los niños libros o materiales de las escuelas o de la biblioteca escolar? La respuesta es sí. A partir de la semana que viene estaremos de nuevo abriendo nuestras bibliotecas para repartir libros. Yo sé que cada escuela tiene un plan un poco diferente, pero la mayoría de las escuelas en Berkeley estarán abriendo un poquito para distribuir los materiales y los libros de la biblioteca. Por ejemplo, en Berkeley High School ya han organizado los cinco días de la semana que viene para repartir materiales, los textos, los libros que los niños necesitarán para sus clases. Por ejemplo, el lunes en Berkeley High School será el día en que los de noveno grado pueden pasar en sus carros a recoger los libros que necesitan para el año. Y yo sé que cada escuela tiene su propio plan para empezar a repartir los materiales que son necesarios. ¿Cómo vamos a saber que los estudiantes están haciendo la tarea y están metiéndose a las clases? Una pregunta muy buena. Bueno, esta vez cuando estamos haciendo el aprendizaje a distancia, es un requisito que todos los estudiantes estén participando. Bueno, seguramente para los niños más jóvenes, si necesitan flexibilidad, entonces hay que hablar con su maestra. Pero por lo general, la participación es una expectativa fija. Nosotros estaremos haciendo la asistencia diaria y también estaremos requiriendo que cada uno tenga su cámara prendida para que uno pueda ver que ya está presente. Y como dijo la directora, no se encuentra un estudiante, entonces estarán haciendo una llamada, un recado electrónico a la familia y también al estudiante para entender qué es lo que está pasando. Gracias. En las secundarias no hay enlace con las familias o FEE con quién deben dirigirse las familias que necesitan apoyo. Muchas familias nos sentimos totalmente aisladas y no sabíamos con quién acudir. Muy buena pregunta. Es cierto que en este momento no hay enlaces, no hay personal de la oficina de OFI en nuestras escuelas secundarias. Pero a pesar de eso, todavía hay mucho personal en estas escuelas a quien le puede llamar. El director es una persona a quien le puede llamar. Todas las escuelas tienen consejeros que también están preparados a apoyarlos a las familias. Y también cada maestro está ahí para referir a la familia a los apoyos necesarios. Así que aunque no hay enlaces oficiales, todavía hay personal que están trabajando en nuestras escuelas secundarias que están preparados a ayudar a las familias. Gracias por un horario fijo y por lo menos unos minutos en vivo para planear nuestra vida. Bueno, ojalá que todo funcione bien. Vamos a ver. Estamos comprometidos nosotros a hacer un repaso de cómo funciona este sistema. Aunque hemos cambiado bastante, sabemos que todavía es muy nuevo lo que estamos intentando. Así que si no está funcionando muy bien, entonces haremos unos cambiecitos. Pero ojalá que eso les dé un poco más, bueno, un poco más de un horario fijo para los niños, para los padres y también para los maestros. Bueno, lo que debemos hacer quizás debemos acabar con estas preguntas porque hay, bueno, muy poca información, pero unos puntos más que debemos repasar y nos vamos a despedir. ¿Qué tal? Ok. Perfecto. Bueno, quisiera discutir unos temas que son muy importantes que todavía no hemos repasado. Tenemos por entendido que muchas familias están formando lo que se dice en inglés PODs, que son grupitos pequeños de niños que van a aprender juntos, quizás en una casa o en un parque. Quisiera compartir información sobre nuestro progreso en formar un programa de cuidado para niños y hablar un poquito sobre la reapertura de nuestras escuelas. Bueno, hemos recibido nosotros aquí en el distrito escolar una variedad de solicitudes relacionados a esos Family PODs de los grupos familiares. Entendemos nosotros que para nosotros, para el distrito escolar, que será muy difícil meternos en la organización de esos grupitos familiares. Para nosotros, para los que trabajan en el distrito, tenemos unas obligaciones legales asegurar que todos los programas nuestros pueden garantizar la accesibilidad, que ofrecen un respaldo de educación especial y que también ofrecen servicios para los estudiantes aprendiendo el inglés. Tenemos también una responsabilidad en cuanto al COVID-19 y necesitamos cumplir con la orden de shelter in place. Así que en este momento, el distrito escolar no está participando en la formación de los grupos familiares. En cambio, estamos tratando nosotros de formar programas que pueden ofrecer a nuestras familias un cuidado de niños durante el día escolar y también durante las tardes. Estamos nosotros tratando nosotros tratando de reabrir el programa de BEARS y también de LEARNS. Estamos hablando hablando con el alcalde de la ciudad de Berkeley, también con otro personal del gobierno para hacer un par, bueno, para hacer un pareja con el gobierno de la ciudad y abrir programas en los parques y también en nuestras escuelas. Y estamos hablando con programas privados a ver si ellos pueden ayudar a nuestras familias en nuestras escuelas. Como ya dije, no tenemos permiso a abrir esos programas, pero en cuanto tengamos este permiso, pensamos abrir los programas para que haya más apoyo en nuestros planteles escolares para las familias. Cuando lo abrimos, lo haremos para las familias más necesitadas y esas familias las vamos a servir primero. Hay un largo paso que necesitamos nosotros viajar para abrir nuestras escuelas. Estamos nosotros bajo los órdenes estatales y locales que todavía tienen o mantienen las escuelas cerradas. Estamos también pendientes a las condiciones locales en cuanto al COVID-19 y estamos haciendo varias preparaciones de nuestros planteles escolares aquí en BUSD. Este trabajo todavía se está realizando para que cuando haya permiso estemos listos. Necesitamos también desarrollar varios protocolos y revisión de seguridad. Estamos diseñando nuestros programas y por fin entendiendo las preferencias de nuestras familias. Así que todos estos pasos se tienen que cumplir antes de que abramos nuestras escuelas. Así que hay un largo camino todavía que nos está por delante, pero lo estamos viajando paso a paso y esperando a que tengamos permiso a abrir de nuevo nuestras escuelas. Estamos nosotros en una cantidad de reuniones comunitarias. Ya se está acabando nuestro discurso en español. Estaremos de nuevo juntos el 10 de agosto, el lunes que viene, para hablar específicamente con las familias que tienen niños con disabilidades. Estaremos el próximo martes. Estaremos el próximo martes con familias afroamericanas para hablar con esas familias. Y estamos ofreciendo un intensivo de desarrollo profesional para nuestros maestros el día 13 de agosto. Todo estará, bueno, el año nuevo escolar estará empezando de nuevo el 17 de agosto. Y con eso, ya hemos alcanzado el fin de nuestro programa por parte del personal del Distrito Escolar de la Mesa Ejecutiva del Distrito. Y por parte de nuestros participantes, les quisiera dar las gracias por su participación esta noche. Veronica, muchas gracias a usted por haber participado. Natasha, Isabel y Jessica, muchas gracias a ustedes. Y nos veremos muy pronto. Gracias a todos ustedes por haber pasado esta noche con nosotros. Y nos veremos pronto. Gracias. Nada más quiero decirles que, pues, va mi agradecimiento para todo el Grupo de Liderazgo del Distrito. Esto que ustedes están viendo aquí han sido horas inmensas, inmensas de trabajo desde el superintendente hasta todos los maestros. Poner algo como lo que les presentamos hoy ha tomado semanas y semanas de preparación para poder programar un horario para que concuerden todos los horarios. Entonces, pues, mis respetos para todos ustedes. Yo ya lo recibo ya hecho para traducirlo, pero toma muchas horas de trabajo poder poner un programa al que nunca el mundo se había enfrentado. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.